Bueno, arrancamos entonces. Ahí están viendo, ¿no? Ahí estamos, ¿no? ¿Está viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces, en la clase de hoy la idea es saber lo que falta de variedad central. Es como lo que vieron con Facu, pero con, ahora vamos a ver con una pequeña diferencia, porque metiendo parámetros. Y, nada, es una clase que, les pido el perdón porque va a ser cuentosa, ni figuras ni diapositivas. Pero lo bueno es que no es nada tan nuevo respecto a lo que era la vez pasada, entonces no nos debería llevar tanto, tanto tiempo. Entonces, lo vamos a encarar esto, porque me parece que es la forma más razonable de hacerlo, agarrando un ejercicio y resolviéndolo. Ustedes ya con Facu vieron una introducción teórica bastante linda. Yo lo que voy a hacer es resolver un ejercicio del 2, de los más fáciles, de los menos puntosos, y les voy a dejar a ustedes para que hagan los ejercicios difíciles, los puntosos y los análisis más interesantes. Entonces, lo que vamos a hacer, con lo que arranca el 2, en realidad, son los ejercicios donde ahora tenemos un sistema que va a tener una variedad central, pero que además tiene, y acá aparece la gracia, algún parámetro dando vueltas. Entonces, en este son casi el mismo sistema, van a ver que en los ejercicios del 2, les va a poner los mismos sistemas que los del 1, pero le va a agregar términos con parámetros, en dos formas distintas, en un multiplicado, en un término lineal, en otro cuadrático, pero que si el parámetro vale 0, se reducen al otro para que puedan comparar. Entonces, el que vamos a hacer, va a ser este. Y lo que vamos a intentar entender hoy, es cómo hacer, qué cambia, o qué truquito hay que hacer, para poder aplicar las cosas que tuvimos la vez pasada, cuando tenemos términos que existen, o sea que aparece un parámetro, en algún lugar. como decía, este es el sistema con el que vamos a trabajar, y de nuevo, nuestro parámetro está acá, ¿sí? Entonces, esto, correctamente, pero creo que con Gabo, no sé si hablaron mucho de variedad central con parámetros, tal vez si hicieron variedad central, pero es el problema de los modos, esto no sé si lo vio explícitamente, ¿qué es lo que nos ha hecho? ¿qué es lo que nos ha hecho? Ahí se perdió la mitad cuando dije el tema de la vida. Entonces, el troquito es muy fácil, y es bastante razonable, pero no es, no es, no es la locura. ¿qué es decir? ¿qué es decir? ¿quién me impide a mí suponer que este parámetro en realidad no es un parámetro, sino que es una variable? Y como es una variable que es constante, su derivada tiene que valer cero. Entonces, miren, qué magia, lo que hacemos es agregamos una nueva actuación para el parámetro, estamos diciendo simplemente el parámetro que es una constante, el parámetro es una constante, y entonces ahora podemos hacer toda la maquinaria de lo que veníamos haciendo de barriadas centrales, entonces fíjense que si pasamos esto a la forma matricial de escribir las porciones diferenciales, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, primero fíjense que acá es cero cero punto pico, ¿no? Si x vale cero, y vale cero punto pico, y es más, si éxilo vale cero también, o sea, cero 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 es un punto pico, ¿sí? Entonces cuando hacíamos variedad central, ¿qué hacíamos? Primero agarramos un punto pico y lo llevamos al origen, en este caso el punto pico está en el origen en las tres variables, x y epsilon, entonces escribimos el sistema separando la parte lineal en el origen y la parte no lineal, fíjense que la parte lineal en general es las derivadas, respecto a x, evaluado en el punto fijo, respecto a y en el punto fijo, respecto a x, en el punto fijo, como el punto fijo está en cero, es simplemente mirar los numeritos que vienen con los términos lineales, entonces sería el punto medio acá, el uno, el uno, el dos, fíjense que, y esto es parte del truco, este término ya no es lineal, ¿no? porque es una variable ahora, entonces este término lo vamos a considerar un término no lineal, es un término de orden 2 porque es variable multiplicado por variable, ¿sí? Es como si fuera un y cuadrado o un x y, entonces nos aparece, pero nos aparece en la parte no lineal, ¿sí? Entonces, y este es más o menos todo el truco, hay un truquito más, pero va a estar más claro adelante, y fíjense que lo bueno de este es que me dice, bueno, uh, que quilombo, me agregué una ecuación más y voy a tener que aportar y voy a tener que hacer un montón de cosas, tengo tres dimensiones ahora, pero lo bueno es que la la dinámica queda bien preparada, uno tiene este bloque que es x y ¿sí? y después tiene esto que no se mezcla, o sea, la parte del parámetro que inventamos que fuera una variable no se mezcla no se mezcla con lo de los x e y entonces uno puede ver que lo que puede hacer es o sea, lo que tiene que si nosotros ahora quisiéramos llevarlo a una forma diagonal, esto que era el segundo paso de la variedad central era pasar esto a su forma diagonal que nos quedara en los autovariadores. La tercera variable no hay que focarla, no hay que rotar el epsilon ni nada, porque ya tiene su autovalor que vale cero. Siente que el x y c pasa siempre que en dos ecuaciones de x y no tengas un término lineal en el parámetro, ¿no? Claro, sí. O sea, si tuvieras un término que fuera este si tuvieras un término acá que fuera este sumado al parámetro, ahí sería otra cosa. Entonces, como no, cuando los términos estés apareciendo así, entonces, lo que les decía es, fíjense que la parte del epsilon no hay que rotarla, porque ya está en forma diagonal con autovariadores cero, pero además la parte de x e y no se mezcla con la de epsilon, porque acá aparecen ceros. Entonces, uno se puede convencer de que lo que tiene que hacer es diagonalizar la parte que quedó separadita, que es la que mezcla solo x con y. Entonces, uno lo que termina analizando es el sistema que teníamos al principio donde lo único que hacemos de distinto es poner el epsilon y como no lineal y por otro lado tenemos epsilon igual a cero, epsilon punto igual a cero, que nada, ni pincha ni corta por ahora. Acá, crujitos y nada muy distinto. fíjense que ahora el problema de arriba podemos ver, porque el ejercicio no lo decía, pero en realidad si uno quiere hacer variedad central, lo primero que hace es fijarse cuáles son los autovalores y autovectores de esto y ver que tengo una variedad central, ¿sí? Entonces, uno mira esta matriz, la del punto y punto, o sea, la matriz diferencial en el punto pico y tenemos que ver cuáles son los autovalores de esto, ¿sí? Entonces, si uno calcula los autovalores, fíjense que acá está la clave para que haya un autovalor que vale cero en el sistema de dimensión 2, es que el determinante de esto valga cero, ¿sí? Entonces el determinante de esto es un medio por dos es uno, menos uno es cero, o sea, esto tiene traza igual a cinco medios y determinante igual a cero, ¿sí? Entonces en el sistema de dimensión 2 que el determinante sea cero ya nos asegure que hay un autovalor que vale cero, o sea, tenemos un autovalor central, una división central y el otro autovalor siempre va a ser la traza, ¿sí? Porque acuérdense que los autovalores eran traza más menos raíz de traza al cuadrado ¿estoy con frío? ¿estoy escribiendo 2 sobre 2, ¿no? Entonces si el determinante vale cero tenemos uno central y es traza más menos traza sobre 2, o sea, traza y cero. Entonces, Leandro dice ¿se podría redefinir con un épsilon monio igual a épsilon más 2? ¿Capaz te ayude en algo? No sé, vos capaz en nada. Vos decís porque este acá tenés un 2, eso es lo que te tortura y que este es en realidad como que acá tendrías este 2 sería un 2 más C si era en realidad. Ok, voy a decir que es eso. Ok, entonces cuando uno hace las cuentas de variedad central para hacerlo alrededor del parámetro y eso pasa cuando están multiplicando la parte lineal, este truquito funciona y lo que te va a dar es una variedad, una aproximación a la variedad que vale cuando x está cerca del punto fijo, y está cerca del punto fijo y el parámetro también está cerca de ese punto fijo que es 0. Entonces sería también que el parámetro es chico. Si vos metés el épsilon acá, y vos decís que en realidad es 2 más épsilon, lo que vas a ver es que en realidad eso te va a afectar los autovalores y te va a afectar cómo los rotas se interruche un poco. Para épsilon igual a 0 vas a recuperar lo mismo, pero eso te serviría capaz si quieras analizarlo para épsilon grande. Hacer el análisis tomando, en este caso que tiene la parte en el de épsilon, capaz te ayudaría. no lo sé, no hice la rata. Bien. Sí, igual está bien que lo intenten hacerlo y que lo piensen en eso. Yo voy a ir medio por la máquina de servicio que es la verdad central, pero después con esto piensenlo y pregunté lo que me da en el medio. los autovalores eran 0 y 5 medios. Ah, y acá me expliqué los autovectores. Por eso, para el autovector central, ¿no? O sea, esto tiene que multiplicarlo. Tenemos que hacer un medio menos lambda y uno. Voy a usar la primera ecuación, o sea, la segunda no la escribo. Acá viene algo acá viene algo. Y esto por X y por Y tiene que dar 0. No, espero que no, porque si hice todas las cuentas mal, me mataron. No, porque creíste que es traza más traza dividido 2. La traza es 5 medios. Sí, 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 está bien. Me volvié el alma al cuerpo. Bien, entonces, para lambda igual a 0, esto es un medio por X, es X sobre 2 más Y, que me quedaría 0. O sea, con 2 y menos 1 está bien. y esto no lo voy a hacer en detalle también, esto lo hacen porque lo vi una vez pasada y no lo escribo. Pero ya lo saben hacer, es nuevo. Si hacen la cuenta con 5 medios, el 1, 2 es el autovector asociado a la dirección inestable. Bien, entonces, tenemos autovalores y autovectores. Fíjense que ahora ya, una vez que hicimos el truco de pasar el épsilon y como no lineal y agregar la ecuación, la primera parte es lo mismo que hicieron la vez pasada, entonces por eso no voy a hacer tanto hincapié, porque ya lo vieron, no les quiero aburrir, simplemente lo hago con este caso. Entonces queda autovalores y autovectores. Una vez que tenemos autovalores y autovectores, lo que queremos hacer es rotar el sistema para escribirlo en una base donde nos quedan las variedades en los ejes. Entonces, como hacemos eso, tenemos los autovectores, y nos armamos estas matrices de transformación, las matrices de candidatura. Entonces tenemos la matriz T que es poner los autovectores paraditos en columnas, o sea, tenemos un autovector y otro autovector y la matriz T es la que nos convierte nuestras nuevas variables en las variables originales del problema. X e Y es aplicarles T a las nuevas variables U y D. Fíjense que acá estamos diciendo que esto nos lo sirvió después. X e Y es 2, 1 menos 1, 2 por V. O sea que X es 2U más B y perdón, T Y es menos U menos 2B. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a transformar las U y B que van a ser las variables en el sistema que ha habido analizado en las variables originales del problema. Y le voy a dar la inversa al T a la menos 1. Después, ¿se acuerdan? lo calculaban cambiándolas de la diagonal, cambiándolas de sí hacia afuera y dividiendo por el determinante, si no me equivoco, y si no, por Wolfram. Y esto da esta cosa. El siguiente paso, una vez que teníamos la matriz de transformación, era meterlas por todos lados en el sistema, entonces, acá metíamos un T a la menos 1 por T, que era la identidad, y multiplicamos todo por T a la menos 1 para que nos aparezca U y B, ¿sí? Porque fíjense que U y B aparece cuando las X y Y las multiplicamos por T a la menos 1. Entonces vamos a multiplicar de los dos lados por T a la menos 1, entonces esto por esto nos va a dar un punto de punto y después acá nos aparece un T por T a la menos 1, este con este nos da U y B, ¿sí? Hacemos eso, y esto que aparece acá en el medio, que es T a la menos 1 por la matriz por T, es lo que convierte la matriz en diagonal con los autovalores en la diagonal. Yo nunca me creo que se den las cuentas, entonces, siempre hago la cuenta, ayer la hice y me dio, porque tampoco me acuerdo siempre qué autovalor queda en qué lugar, entonces, entonces, si uno hace esa cuenta, no hace esa cuenta y queda el T a la menos 1 por X punto y punto, es el punto de punto, acá había un T a la menos 1 por X Y, esta es la matriz ya analizada, donde fue el autovalor central arriba de la izquierda, el autovalor central abajo, y este es el T a la menos 1 que es un precio cuando multiplicamos de dos lados por T a la menos 1, a la derecha también nos aparece un T a la menos 1 multiplicando al último término, y este era el responsable de todas las cuentas feas, o gran parte de las cuentas feas. Entonces, venimos bien hasta acá, espero que no hice, dije muy pocas cosas nuevas, no sé si hay algo que, bien, es una guía medio cuentosa, entonces, van a tener que arremangarse y hacer esto muchas veces, pero, cuando usan clases medio aburridas, así es. Bien, entonces, si escribimos esta cosa, hacemos el producto, esto por el primero, esto por el segundo, y esto por el primero, esto por el segundo, y ahí abajo, nos quedan estas cosas. ¿Sí? bien, vamos, ahí me escuchan, Bien, entonces uno tiene esta cosa. ¿Sí? No llegó a ver cómo te quedaba la matriz. No llegó a ver cómo te quedaba la matriz 0, 0, 0, 0. Entonces, esa matriz viene de... Es el t a la menos 1, esta cosa, por la matriz original de Sarkoviano, por t. Todo esto. Desde acá, desde acá. Esto de acá ya es v. Entonces, por cómo construimos las matrices t a la menos 1 y t, es diagonalizar. Lo que yo les decía, yo nunca me acuerdo cuál t arriba y cuál t abajo, los autovalores, entonces, por dudas, hagan la cuenta y eso les va a dar 0, 0, 0, 5, 0. Por eso, las cuentas como estas ya lo hicieron. En cuentas, se las dejo. Les quiero botar con estas. Y llegamos, por favor. Bien, entonces, si reescribimos un poco esto, a lo de arriba, a la parte no lineal de arriba, creo que con Paco también la habían llamado F, y a la parte no lineal de abajo la llamamos F, que son funciones no lineales que tienen las variables, combinadas de distintas formas. Para que después se quede claro, por favor, ya es de este que estoy hablando. Y tenemos esta segunda ecuación que nos dice, échilo a un punto igual a 0. Entonces, una vez que lo tenemos desanalizado, ¿cuál era el siguiente paso en variedad central? Ya lo tenemos rotado, Rosario, porque hicimos la diagonalización. Fíjate que U y B, ahora tenemos la variedad central, que es U, o sea, es esta, y la variedad, que en este caso es inestable la de B, es la perpendicular, porque la matriz es que ya está de organizada. O sea, ya estamos después de apartar. Alguien tiene un machete de la clase pasada. Y polinomio, bien. Y polinomio, perfecto. ¿Y qué polinomio tenemos que definir? O sea, ¿qué es definir el polinomio? Es un polinomio con el que escribimos a qué cosa, en función de qué cosa. Aquí aproxima la variedad, está bien, está gente a un eje, ok. Pero lo que digo es, ¿qué escribimos? Forma polinomica para la variedad. Otra vez la clase del día nuestro. A ver, ahora seguro fuiste a buscar el machete. Lo que digo es, ¿qué escribimos? ¿La B en función de U o en función de B? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿La B en función de U? Bien, siempre es. Entonces, va a ser, en general, es, escribimos, eso, como lo dice Sol, hay un tema, la dirección no central en función de la dirección central. Si tenemos más de una, dirección no central, ¿sí? O sea, si hubiera otra que fuera no central, tendríamos que escribir B en función de U y W en función de U. Entonces, siempre es lo no central en función de la central. Ahora, en este caso tenemos dos direcciones centrales. Entonces, tenemos una dirección central que es U, que es la de U. Veníamos laburando siempre, pero agregamos otra artificialmente que es la dirección de épsilon. Entonces, tenemos dos direcciones centrales. Entonces, tenemos que escribir todas las direcciones no centrales, que en este caso es solo B, en función de todas las centrales que son U y épsilon. Entonces, estas son otras diferencias. Ahora, si lo pensamos, como lo veníamos haciendo, lo que estamos diciendo es, bueno, nuestra variedad no central, que es B, va a depender de todo lo central. Lo central es U y es épsilon también. Entonces, nuestro polinomio va a ser polinomio de U y de épsilon. ¿Entiendes? Entonces, si escribimos polinomios, nuestros polinomios son algo por U al cuadrado, algo por épsilon al cuadrado, algo por U por épsilon, esos son todos los posibles términos de orden 2. Si pusiéramos de orden 3, tendríamos U cubo, tendríamos U cuadrado por épsilon, tendríamos U por épsilon cuadrado, y tendríamos épsilon cubo. ¿Sí? Y si escribieramos de orden 4, tendríamos todas las posibles combinaciones. ¿Entendés? Yo no voy a hacer orden 3. Ya sé con todo el resultado. Bien, Alejandro, ¿sí no entendí por qué también en función de épsilon? Es que en variedad central, con Gabo lo escribieron de una forma capaz con el operador y demás. En variedad central siempre escribís para cada variable no central, la propones que es un polinomio de todas centrales, ¿sí? O sea, puede depender, si fuera X, Y, Z, ponemos un ejercicio como el antes. X, Y, Z. Si tenés que X y Z son centrales, o sea, tenés todo un plano que es central, vos decís, bueno, Z, ¿cuánto vale la no central? Va a depender de dónde estoy parado en todo el plano, no sólo de cuánto vale esa. Entonces, siempre es, porque tu variedad central ahí va a ser como un asado. Bueno, entonces, como acá épsilon es otra variable, épsilon la pensamos como un eje más, entonces nuestra, eso, como dice Leandro, como dice Leandro, creo que decía Eric también, tenemos como, ahí en realidad la matriz del sistema es, era un poquito distinta, la matriz del sistema era cero, 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 cinco medios, cero, 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 cero. Entonces es como que tenemos otra dirección central, que es la de épsilon, y escribimos la no central en funciones. Como comentario, no me acuerdo si hay en la guía, si tuvieran, me parece que no, lo dije en la mañana pasada, si tuvieran dos direcciones no centrales y una central, lo que tienen que hacer es escribir a cada dirección no central un polinomio en función de la central. Preguntando después, creo que no hay en la guía, pero... Bien, entonces, proponemos este polinomio, y lo que tenemos que decir ahora es decir que fuera invariante entre la dinámica, entonces la forma de decir que era invariante entre la dinámica era calcular la deriva de dos maneras, igualarla, es decir que eran iguales término a término en el polinomio. Entonces lo primero que hacemos es decir, bueno, si tengo este polinomio, lo derivo respecto al tiempo, por ejemplo, es lo derivo respecto de u por punto, más lo derivo respecto de épsilon por el cero punto. Acá se complicó, porque la vez pasada solo teníamos este término, derivada respecto a u por un punto, pero este término fíjense que siempre se va, y porque épsilon punto es que cero, no tiene parte niña, no tiene parte niña, no tiene nada, entonces este término siempre se va. O sea, los términos derivadas respecto al parámetro, por la derivada del parámetro, siempre van en cero, porque justamente estamos teniendo esto. Entonces, este lado del, como decían, es lo mismo que hicimos la vez pasada, era derivar esto respecto de u, y eso multiplicarlo por u. Y lo que decíamos era que derivar esto y multiplicarlo por punto, nos tenía que quedar lo mismo que de punto según el sistema de ecuaciones diferenciales, que de punto es 5 medios por b, hasta acá, 5 medios por b más b. Y ahora venía a la parte puntosa, porque ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, derivada de d respecto de u, agarramos lo que proponemos, va a ser derivar este polinomio, eso es fácil, tenemos que derivar el polinomio respecto de u. Eso es lo que tenemos que multiplicar por u punto, y fíjense que cuando lo rotamos y nos quedó diagonal, u punto solamente es la parte f, todos los términos que quedaban en la parte no eliminada. U punto es f. Fíjense en las ecuaciones de acá, esto sería 0 por u, 0 por b, más f. Y después del otro lado tenemos 5 medios de b, y c. Estamos mirando la segunda ecuación diferencial. Donde lo molesto es que estas ecuaciones f y g, acá las tenemos escritas como, por ejemplo, fíjense que f sería todo este polso de acardío. f sería todo este polso de acá arriba, y c sería todo este polso de acá abajo. Acá tengo un paréntesis mal. Este paréntesis es el polso de acá abajo. Bien, entonces lo que estamos diciendo es, de un lado, fíjate que es, o sea, de los dos lados es lo mismo calculado de distintas formas. El lado izquierdo es b punto, donde lo calculamos como derivada de b respecto de u por u punto. Entonces esto sería derivada de b respecto de u por u punto. Y del otro lado es, bueno, yo tenía una forma de calcular b punto, que era la que me dice la ecuación diferencial, 5 medios de b más esta cosa. Fíjate que acá me dice, si yo hago este, fíjate que acá, este es u punto es f, b punto es 5 medios de b, más f. Es este por este, este por este, más y la va a ser. Entonces, acá tenemos cuánto vale b punto, 5 medios de b más g, es esto. Ahora vemos cómo lo, como la volvemos con eso. Lo que estamos diciendo es, bueno, pero si yo propongo que b es este polinomio, que depende de u y de éxilón, otra forma de calcular la derivada, es derivar esto respecto de u, y multiplicarlo por punto. Eso es lo que estamos poniendo en la vista. Entonces estamos diciendo el polinomio, y queremos, cuál es el polinomio que cumple estas dos cosas. O sea, que cumple que estas dos cosas son iguales. Entonces acá venía un poco el baile, porque lo que hay que hacer es meter el polinomio, meter el polinomio, ir término a término, y por todo ese sistema. Entonces, ya está acá estamos. Un avance. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo ahora? Entonces vamos con cada pedazo, ¿sí? Sorteamos la ecuación completa. El primer término, que es fácil de calcular, es derivada de b, respecto de u. O sea, b es la que proponemos nosotros, que es un polinomio, que es a por u cuadrado, entre b por u cuadrado, 2 más c por u por e. Voy a ir a esta orden 2, para que no alcanzara para decir algo interesante, iría a base en 3. Y derivo esto respecto de u, vamos a hacerlos acá, este término se va, y acá aparece un c por u. Eso es. Ok, voy a quitar. Después, lo que se empiezan a complicar son cuando queremos mirar los términos, por ejemplo, el eje. Entonces, fíjense que el eje era u punto, punto x igual a eje, entonces el eje es toda esta cosa, 2 quintos de x cuadrado por y, menos 1 quinto de epsilon y más y cuadrado. y acá el problema era que el eje está escrito en función de x y de y, pero nuestro polinomio que proponemos es en función de y. Entonces, lo que tenemos que hacer es donde dice x de y, complazar con lo que nos daba nuestra transformación. Nosotros sabíamos cuál era la relación entre x, y, u, y, b. Entonces, vimos al principio, recuerden que esto era x y era t por u, b. Sabíamos que x es 2 y más b y que y es menos u más b. Entonces, lo que hacemos es acá, donde dice x, reemplazamos con esto, donde dice x acá, reemplazamos con todo esto, y se empieza a entreluchar. Y acá, al que sigue siendo astuto, o depende cuántas ganas tenga uno de hacer cuentas. No escuché por qué tirabas el término en la de arriba de 6, ¿no tigás? En esta, me imagino, el que aparece y está echado acá. Perdón, porque acá no fui claro, la flechita esta era cuando estamos calculando este término que es derivar respecto a dibujo. Donde estamos considerando que u y el cero son variables independientes, entonces, este término no te aporta el derivado. Solamente derivar respecto a dudas. Bien. Y ahí Valentín se adelantó a todos. Entonces, fíjense que uno mira esta cosa, dice, carajo, que tienes últimamente fijado, esto. Y puedo hacer todas las cuentas, ¿sí? Y ver que queda, y, porque fíjense que acá incluso tenemos B, o sea, nosotros tenemos que decir que B B va a ser A por U cuadrado, ¿no? Más B por éxilo un cuadrado, más C por U por éxilo. Entonces uno tiene que reemplazar la B en todos lados, ¿sí? hacer todas estas cuentas, se puede hacer en embole, y es muy fácil de equivocarse. Entonces lo que vamos a hacer es pensar, si nosotros vamos a analizar a cierto orden las cosas, vamos a ver qué términos nos sobrevive. Y entonces, fíjense, este paréntesis, por ejemplo, nos va a dar términos que son, u cuadrado, términos que son u por b, y términos que son b cuadrado, ¿sí? Los términos que son u cuadrado, encima después los multiplicamos por esto, ¿sí? Entonces lo vamos a multiplicar como mínimo por u. Entonces, esto nos va a terminar dando, esto ya es orden 2, porque es la variable al cuadrado, multiplicado por esta nos va a dar orden 3, multiplicado por esta, no importa, pero por lo menos esto nos va a dar orden 3. Hay cosas que como mínimo son u elevado al cubo. Esta cosa, fíjense que esto es orden 1, pero b ya es orden 2, entonces, u al cuadrado, ex un cuadrado, u por ex, o sea, es siempre orden 2. Entonces, esto multiplicado por esto nos da orden 3, cuando lo multiplicamos por este paréntesis nos va a dar mínimo orden 4, ¿sí? b cuadrado nos da como mínimo, fíjense que esto es orden cuadrático, cuando lo elevamos al cuadrado nos dan cosas de orden 4, ¿sí? Entonces, lo más bajo que nos da todo este paréntesis es orden 3, como mínimo, ¿sí? que es este término al cuadrado multiplicado por esto. Después tenemos cosas de orden 4, 5, 6. Y fíjense cómo aparece en la ecuación. Nosotros acá, eso después lo vamos a multiplicar, esto lo vamos a reemplazar acá, lo calculemos acá, lo reemplazamos acá. Nos queda lo que es orden 3 multiplicado por lo que calculamos recién. Como mínimo, como mínimo, esta cosa nos va a aportar cosas que son orden 4, para cuando hagamos la igualdad y vayamos término a término. ¿sí? Entonces, vamos a ir por orden, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver primero esta ecuación, como hicieron la vez pasada, la vamos a ver orden a orden, que es decir, bueno, primero todas las cosas que son U cuadrado, Epsilon cuadrado y U Epsilon, o sea, orden 2. Si ahí no tengo información, ¿no? Voy a orden 3. Quiero más precisión, voy a orden 3. Pero empecemos por orden 2. Porque si no, las cuentas muy rápidas son, se diverten. Entonces, toda esta cosa nos da como mínimo orden 3. O sea que, no la vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Y este término, alguien ve el orden más bajo que puedo tener acá. Orden 2. Claro, este paréntesis es orden como muy bajo, es orden 2. Por ejemplo, Epsilon por U, eso es un término de orden 2. Epsilon por B ya es orden 3, porque esto es orden 2. ¿Sí? Y después tenemos un U cuadrado y encima, como creo que a veces decías Marcos, como después también lo tenemos que multiplicar por lo que habíamos calculado antes, eso nos va a dar el orden 3 como mínimo para este lado. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que podemos decir es que esta cosa va a ser orden 2. Ok. Bueno. Para hacerse el volumen queda mucho mejor. esta cosa va a ser como muy chico orden 2 multiplicada por esta que es como algo de orden 1. De este lado tenemos algo que es orden 3. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a orden 2 de este lado vamos a tener un 0. O sea, no hay nada que esté por U al cuadrado, por Epsilon al cuadrado o por Ux. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, cuando analicemos a orden 2 todo este lado de la ecuación lo vamos a reemplazar por 0. Ahora lo que tenemos que ver es qué nos queda del lado derecho a orden 2. Puede ser que no quede nada entonces, listo, tenemos que ir a orden 3 seguramente. Bien. Entonces, del lado derecho lo que tenemos es 5 medios de B donde simplemente reemplazamos el B por el polinomio que proponemos. ¿Sí? A por cuadrado B por S en cuadrado C por U por X. ¿Listo? ¿Eso es fácil? Fíjense que esto da cosas de orden 2. ¿Sí? Es todo orden 2. O sea que, bien, ya tenemos algo que no es igual a 0. Lo vamos a poner acá y vamos a tener que hacer la cuenta y ver nos va a servir para contestar el F. Y el otro que queda G, ¿sí? Que fíjense que es muy parecido al F. ¿Está bien? Porque es que hay combinaciones de las mismas cosas con números distintos. Pero que cuando vamos a la ecuación de arriba no aparece multiplicado por otra cosa. Entonces, acá sí nos interesan las cosas de G de orden 2 porque van a ser cosas de orden 2 que van a aparecer en esta ecuación. ¿Sí? Acá las cosas de orden 2 de F no porque aparecían multiplicadas con la derivada del polinomio. Pero la derivada de G no aparece multiplicada. Entonces, si G tiene algo de orden 2 nos interesa conservarlo porque nos va a dar información. Entonces tenemos que ver eso. Entonces, es lo mismo. Y lo que tenemos que ver, fíjense que como antes todo este paréntesis son cosas que como mínimo son cosas que van como el cubo porque es U cuadrado por U eso es U cubo U cuadrado por B ya es cuarta D cuadrado ya es cuarta entonces estas cosas siempre nos dan orden 3 o sea que a orden 2 no nos van a aportar nada de esta ecuación. Pero de este lado sí tenemos algo porque fíjense que Epsilon por U eso está bien eso es orden 2 o sea que no sirve Epsilon por B ¿Sirve eso? Puedes a ver si este Epsilon por B no tiene un valentín porque claro B es ya es orden 2 perfecto entonces multiplicado por Epsilon nos va a dar cosas que van a ser orden 3 por ejemplo U cuadrado por Epsilon eso ya es que nos va es orden 3 y del segundo tenemos un U cuadrado que si sí nos sirve U por B que no y D cuadrado que tampoco ¿sí? Entonces si se perdieron un poco lo que estamos viendo es como esta ecuación va a ser un polinomio igual a polinomio lo que vamos a hacer es igualar todas las cosas por cada orden de polinomio entonces todo lo que es U cuadrado igual a todo lo que es U cuadrado y sacamos un A todo lo que es U por Epsilon igual a todo lo que es U por Epsilon eso podremos hacerlo hasta cualquier orden o podremos ver o podemos ver U a la sexta es igual a U a la sexta pero lo que vamos a hacer es ir al orden más bajo y ver si eso nos alcanza para encontrar los A, B y C entonces lo único que nos interesa son las cosas que nos dan U cuadrado U por Epsilon Epsilon cuadrado si hiciera falta después podríamos ver que pasa con las cosas que nos dan U cubo cuadrado de Epsilon Epsilon cubo y U a Epsilon cuadrado que son términos cúbicos como primera aproximación nos quedamos solo en cuadrado entonces fíjense que de este nos sobrevive el U por Epsilon son los quintos y el U cuadrado o sea esto más algo de orden 3 tiramos todo 3, 4 y para adelante entonces ahora yo voy yendo para atrás y para adelante así vamos viendo cómo es entonces lo que hacemos ahora es todo lo de orden 2 entonces nos queda de este lado ya hemos dicho 0 porque esto recuerden orden 2 multiplicado por algo de orden 1 o sea todo lo de la izquierda es orden 3 entonces todo esto es 0 del lado derecho teníamos 5 medios por B esto queda todo de orden cuadrado entra todo cuando miramos a orden 2 y esto lo dejé lo que calculamos recién era estos dos términos y acá el truquito era decir si quiero que este poliomio valga 0 o si quiero que sea igual a otro lo que tengo que pedir lo que tengo que pedir es fíjense que esto lo podemos escribir como por ejemplo 0 y juntamos todo lo que tiene un cuadrado por ejemplo entonces tenemos 5 medios de A y después tenemos más dos quintos y después tenemos con Epsilon cuadrado tenemos solamente un B y después con U por Epsilon tenemos perdón acá 5 medios de A y con U por Epsilon tenemos 5 medios de C menos 2 quintos y ahora lo que decimos es si este poliomio creo que valga 0 para todo U y todo Epsilon lo que pedimos es que cada uno de estos valga 0 cada uno de los factores que comparan a las variables tiene que valga 0 entonces nos queda una ecuación para A una ecuación para B una ecuación para C y ya nos alcanzó para despejar en este caso de esta despejamos A B tiene que valer 0 y de acá despejamos C y eso pueden ver que termina quedando que A es menos 4 sobre 25 y C es 4 sobre 25 o sea que nuestra aproximación a orden 2 es esta cosa ¿Está bien? fíjense esto estoy trabajando algunas cositas importantes pero es como la acción a la casada para lo nuevo pero no fruto del principio y lo que estamos no lo estamos demostrando pero es que los teoremas nos aseguran así como cuando antes teníamos las variables nos aseguran que existe la variedad central cuando lo hacemos con el parámetro también con el parámetro cerca 0 con otros chicos también nos aseguran que existe esta variedad central y que esta es una buena aproximación o sea dice Facundo o sea que para épsilon fico la variedad central B de U tendrá un término lineal sí y eso viene medio por lo que decía Leandro que épsilon acá está multiplicando al término está multiplicando un i o sea que en realidad el épsilon ahí te está rotando la variedad central o sea que la transformación que hiciste no te lo hace diagonal para épsilon distinto de 0 ¿se entiende lo que estoy diciendo? o estoy siendo muy confuso en el sistema original nosotros teníamos un término que era 2 por i y otro término que era épsilon por i si épsilon no es 0 en realidad la transformación que hicimos hay algo ahí que está un poquito escondido que era que en realidad esa no es ¿cómo se llama? la variedad central no va a ser horizontal para épsilon fico distinto de 0 pero fíjense que aparece acá corregido acá nos está diciendo bueno si tenés un épsilon fico que no es 0 la variedad central ya no es horizontal sino que está un poquito torcida te dice cómo se tuerce ¿sí? el hecho de esconder al épsilon en la parte no lineal incluso nos permite queda bien queda bien eso corregido al final no sé si estoy diciendo claro que pagundo para que pare de de estar tan rodeando en el término claro claro pero cualquier cosa ok esto va también por lo que preguntabas me parece Leandro en el principio que decías ¿qué pasa si pones un épsilon 2 lo llamas épsilon 1 o algo así pero sacas el truco de pasarlo a lo no lineal hace que te funcione incluso para épsilon chicos eso de que en realidad tu transformación derrotarlo no estaba completamente bien o sea no era completamente orthogonal entonces te aparece ese término porque tu igualdad central ya no es horizontal tiene que estar un poquito torcida para épsilon chicos tus direcciones dependerían de eso entonces esta es la forma de hacerlo despreocupándose de la rotación y que se yo si lo haces de esta forma esto lo metes en un tubo y te metes y sale del otro lado bien hecho entonces es medio de lo que pasa en variedad central pero si estamos metiendo ese problema abajo de la alfombra pero sale bien la variedad bien en cuenta la cuenta ese problema bien entonces la gracia de la variedad central no era solo como hubiera una vez pasada encontrar la curva sino que una vez que tenemos la curva que acá depende de épsilon ya que la dinámica colapsa en esa curva en este caso en realidad no es inestable pero supongo que sí ver cómo es la dinámica sobre esa curva de la variedad central donde ahora la gracia es que nuestra curva depende de épsilon entonces la dinámica también va a depender entonces lo que queremos hacer es ver cómo se mueve fíjense que ahora es cómo es la dinámica de la variable lenta sobre la variedad central podría comparar los cortes de éxito de diferentes éxito con hacer la cuenta completa para ver qué onda excelente tarea que no implicaría sí go for it o sea tendría que ver sintiendo lo que decís sí éxito tiene que ser chico como dice Eric sí porque son todos teoremas locales acá el tema es que si épsilon no es chico la variedad deja de ser central ese sistema porque ya el otro valor no es cero porque el otro valor va como épsilon entonces si hacen eso piénsenlo piénsen bien que están haciendo y eso ya que lo dije fíjense en el problema hermano de este que es cuando el éxito multiplica al término cuadrático piénsenlo es todo para que lo piensen ustedes no si hacen las cuentas les digo el resultado no lo van a ver bien entonces ahora lo que queremos ver es cómo es la variedad o sea cómo se mueve la variable lenta sobre la variedad central dada cuánto es la variable lenta fíjense que el valor de la variable rápida sale de metáloga con este polinomio o sea la variable rápida queda atada por la variedad por la forma funcional de la variedad central entonces lo que podemos ver es cómo es la variable lenta el u y la forma de ver eso es agarrar la ecuación diferencial y donde diga b para empezar con la curva que importa entonces se atacó en que u punto era solo la parte no lineal teníamos que b punto era 5 medios de b más algo u punto era 0 por u 0 por b más una cosa no lineal que era el que teníamos llamado f o sea cuando teníamos acá el sistema original u punto era 0 por u 0 por b y una cosa que era cuantosa no lineal se lo llamamos f entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar un punto es f f era x cuadrado por y todo multiplicado por un dos quintos menos un quinto x más y cuadrado donde acá ya se ha reemplazado x e y como lo que hemos hecho hace un ratito y fíjense que acá de vuelta nosotros cuando calculamos la curva de la variedad central hicimos una aproximación hasta 1 bueno voy a tener una aproximación cuadrática de la variedad central ¿por qué cuadrática en la cúbica? bueno porque cuadrática vamos a ver ahora que nos alcanza para definir la dinámica ahora fíjense que un punto es un quilombo de vuelta porque ahora en B tenemos que reemplazar con lo que encontramos recién y después tenemos que elevar por el cuadrado multiplicarlo de vuelta por B y esto nos da cosas que van como U a la C bueno capaz te dan pero cerca del punto fijo términos que van como U a la C cuando te dan mucha información ¿sí? los términos que prevalecen cerca del punto fijo para U B y X y en chicos van a ser los términos de orden bajo entonces con ese diamante lo que hacemos de vuelta es de toda esta cosa quedarnos con los términos más chicos ¿sí? con los términos de órdenes más bajos y de nuevo uno acá elige hasta qué término bajo ¿sí? entonces uno puede decir bueno no voy a quedar solo con los términos cuadráticos como muchos términos cuadráticos entonces uno tiene acá esto es cuadrado por U todo esto eran cosas de orden cúbico entonces uno puede decir bueno no voy a ver orden cúbico voy a ver orden cuadrático entonces si miro solo cosas que son orden cuadrático voy a notar acá porque no es lo que hice después y dentro de orden cuadrático tenemos un quinto Epsilon por menos U este nos da cuadrático este U cuadrado nos da más cuadrático bien U por B nos da cúbico o sea que no claro y Eric también dice no tiene sentido que cosas de mayor orden al cuadrático porque ya te las que pasas antes sí también entonces Valentín dice tiene sentido ver esta cosa pero ahora es más antes de lo que aproximaste tu polinomio esa es una muy buena pregunta y no estoy seguro de la respuesta entonces es una buena pregunta o sea si tu aproximación de la dinámica puede ser un orden superior de tu aproximación del polinomio no sé si hay una o sea si intuitivamente diría que no pero no pero no es que se puede puedo escribir no veo no veo no veo puede ser sí sí lo que podrían ver como dice el medio para donde va de vos antes tiraste términos de orden cúbico ahora si vos sabrías que los términos de orden cúbico te modifican la dinámica por ejemplo nosotros hicimos polinomio de orden 2 nuestro polinomio de orden 2 nos da dinámica de orden 2 3 y adelante ¿sí? nosotros hubiéramos tomado un término cúbico en el polinomio el término cúbico y el polinomio ¿cómo nos modifica la dinámica? entonces esa es una buena pregunta entonces hagamos la cuenta orden 2 y orden 3 y después pensamos eso que está bueno para pensar además lo voy pensando al fondo con el más difícil entonces fíjense que acá nos queda un término que es un quinto de éxilo nu un quinto éxilo nu o sea acá nos da un término cuadrático y después este nos aparece acá el b que nos aparece multiplicado por épsilon o sea que no nos da la información épsilon por b es orden cúbico o sea que no exporta y acá nos aparece el u al cuadrado sumando pero que no este menos menos u cuadrado y es lo único que hay orden 2 si queda donde tiene y uno que hace cuenta por el corno entonces calcula la variedad central entonces uno puede analizar esto lo que lo que te voy a mostrar es bueno uno tiene esto si va a estar orden 2 entonces que pasa si va a estar orden 3 entonces uno ahora puede analizar la dinámica de esto y uno dice bueno esto tiene una discusión transcrítica cuando u es igual a éxilo esto tiene un punto pico analícenlo pero esto es un sistema 1d como les de antes u éxilo menos u y uno se hace el diagrama y esto está diciendo que tenés una discusión transcrítica en éxilo igual a cero ¿está bien? entonces tenés otro punto fijo que se mueve sobre la variedad central toca con el que estás analizando y se va por la variedad central si uno mira este en detalle dice punto fijo que el punto de éxilo también uno tiene en cuenta que todo esto vale para para nuestros chicos no no mire la estabilidad eso es el fijo de tarea uno tiene un punto fijo que es el cero que es un lado estable y otro que es inestable y otro punto fijo que es éxilo entonces uno reconoce que esto es una bifurcación transcrítica estamos viendo una bifurcación transcrítica donde tenemos un punto fijo en el origen otro punto que viene sobre la variedad central lo choca cambia la estabilidad y sigue y lo que quería comentar es qué pasa si miramos el término cúbico porque uno dice bueno mirás este orden cuadrático en esto pero qué pasa si agregas otro o sea capaz en realidad estas difurcaciones una retira entonces fíjense lo que pasa si uno vamos a cosas de orden 3 entonces nos quedan estos mismos porque son de orden 2 pero después tenemos términos por ejemplo epsilon por b nos va a dar cosas u por b también 2 por u por b nos aporta cosas de orden 3 y de acá tenemos un u entonces esto por revisar las cuentas ¿bien? uno tiene ¿alguien? ¿pueden estar en la descripción? no sé si no hubiera tenido uno hubiera un cuadrado porque tenemos epsilon por u también es este entonces tenemos el u cuadrado acá y el 2 por u por b y me parece que me faltó acá un u cubo el primero te aporta solo uno me parece que faltó ¿no? dos quintos este al cuadrado por este entonces sería ¿cómo sería? sería cuatro u cuadrado menos cuatro entonces sería menos u cubo y esto es cuatro ocho quintos y el término con v debería tener un cuatro dos por este por este después por esto y lo paso bien y entonces ahora todo esto está mal perdón la despedida entonces uno ahora puede analizar la dinámica de esto ¿no? ahora diciendo este b va a ser lo que está escrito bien menos cuatro sobre veinticinco por u al cuadrado más cuatro sobre veinticinco u por h ¿no? ¿sí? entonces fíjense que todo está multiplicado por u entonces podemos sacar una u de factor común por todos lados entonces nos queda menos ocho quintos veinticinco ¿no? avísen las cuentas por favor por si dice todo mal entonces tenemos este con este nos queda más un quinto de epsilon pues este con este nos queda menos un quinto de u y este con este nos queda más cuatro quintos de la u la sacamos de fuera o sea que nos queda esto sobre veinticinco u cuadrado cuatro sobre veinticinco u extra bien ya podemos sacar el un quinto afuera u sobre 5 y tenemos términos con un cuadrado tenemos un menos ocho acá y acá tenemos un menos 16 sobre 25 ahora el 5 lo estamos sacando afuera entonces tenemos menos ocho menos 16 sobre 25 entonces ocho son cuántos veinticinco ocho por veinticinco doscientos bueno se deja las cuentas creo que así lo primero es que uno puede analizar la dinámica de esto y debería recuperar también la transcrítica que van a entrar la duda porque tenían las cuentas mal ya tenemos épsilon menos u y tenemos un último término que es u por épsilon que es 16 sobre 25 u por épsilon bien ok me queda la duda es de porque uno caería estos puntos fijos tienen u igual a cero no si uno mira los puntos fijos de para esta cosa tiene puntos fijos u igual a cero o cuando todo esto da cero y ahí uno podría ver ver qué pinta tiene esto pero me gustaría revisar las cuentas a ver si lo hice bien probablemente ahora bien y lo último que quería comentar ya sabemos es que si uno si por eso me da un poco de balestina pero si por eso por eso por eso si la pinch corto entonces de nuevo en esto hagan las cuentas acá y recuerden que las cosas que tienen sentido en variedad central son las que quedan cerca del origen si esto les diera puntos fijos esto tiene la pinta que les va a dar dos puntos fijos pero recuerden que los puntos fijos que tienen sentido cuando uno aproxima a variedad central pero haciendo cosas locales son los puntos fijos que están cerca del origen tiene que ser cercano a cero puede ser una cosa que vaya como éxilo un punto fijo que es proporcional de éxilo está bien porque éxilo no se está no se si les queda un punto fijo que es 1 más algo esto ya no es creíble porque está lejos de donde vale la aproximación igual a 1 la aproximación de variedad central ya muy probablemente no valga entonces puntos fijos que no están a distancia épsilon del origen no son puntos fijos reales por lo general analicen esto con cuidado y hagan las cuentas bien bien eso es más o menos todo fíjense lo otro que si uno tomara habría que pensar que ya estoy medio me estoy encurlando y ya no quería atenderme más queríamos hablar un poco si uno tomara la aproximación más alta que pasaba entonces no si quieren lo charlamos ahora pero con respecto a lo que es la clase ya con esto está con esto yo puedo encontrar los ejercicios que quedan de la guía simplemente puedo hacer el truquito del épsilon pasarlo y darse cuenta que la derivada del épsilon cuesta tiempo va a ser ok por eso lo elegí les quedan a ustedes gracias Gracias. Y si no hay de la clase, ya pasamos a las cifras. Sí, yo las vi como si hubieran seguido la vez pasada. Pero yo asumo que... Bien. Milton. Dice, me perdí porque no pusiste el término epsilon por B cuando diste el orden cubo. ¿En cuál? Acá no lo puse. Ah, que sabía errores de cuentas por todos lados. Vos decís... Este, el titulado por este. Excelente pregunta. Si vamos a orden cubo, sí, hay que ponerlo totalmente. Esta diapositiva, bórrenla. La hago de vuelta y les prometo que se las paso corregidas. Si vamos hasta acá. Listo. El ETE, sí. La corrigo y se las paso corregidas. No, en el tema ya hacemos tema, o sea, esto ya cuando ahí está, más allá de mis errores de cuenta, con lo que vieron la vez pasada y lo que vimos hoy. No, se va a hacer el cubo, hay que ponerlo. ¿Está cerrado el cubo? Sí, 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 perdón. Gracias, Milton. Atento. Ahora reba todo el video y se las paso a Santi para que lo suba corregidas. Si podés cortar el video, Santi, hace 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.